Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de unboxing en el canal Y es que chan 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 Me ha llegado esto Todavía el juego no ha salido Vale, el juego sale dentro de unos cuantos días Pero con media ha mandado pues La edición coleccionista Del Resident Evil 7 que es un juego que la verdad es que No he querido probar ni la demo ni nada porque quiero probarlo Cuando esté el juego entero que supongo que vendrá aquí dentro Bueno en verdad lo tengo por aquí también pero bueno Lo tengo aquí en cajita metálica Pero no sé si vendrá dentro de esto Bueno de hecho no ha abierto la caja igual ni siquiera viene el juego dentro Pero bueno La cosa es que tenía muchas ganas de que saliera para probarlo Porque me mola que haya vuelto al terror de verdad Aunque me rayo un poco eso que lo hayan puesto En primera persona, me gustaba más como estaban Los originales pero bueno Creo que está bien experimental y después de como salió el 6 Que era más de acción que de miedo No era mal juego pero era de acción pura y dura Pues Viene bien, aunque sea en primera persona viene bien Que sea de terror como Dios manda Que es lo que queríamos pues los fans de Resident Evil Así que vamos a abrir la caja esta edición con este visto No tengo ni idea de lo que lleva Sé que, o sea lo único que sé es que lleva con una especie de De figura de la casa, de la mansión esta que hay en la En el juego Pero poco más, ya os digo no he querido jugar a la demo ni nada Porque quería pues probarlo cuando fuera al juego final No quería demos ni cosas raras Quería juego final tal cual Vale esto tiene pinta que sale así hacia arriba O la casita Hostia la casita pesa Pesa la hostia loco La casa mola muchísimo Pero mucho, 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 mucho eh Pesa una maldita salvajada chaval Joder Pesa un mollo Vamos a poner la casa por aquí Y a ver que más trae por aquí Hay, hay algo ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un deo! ¡Hay un maldito deo loco! ¡Ja, ja, ja! Hay un deo que es Un USB Es un pendrive No sé que lleva adentro Igual lleva bandas sonor ¡Ah! ¡Qué asco! Mira estoy como podrío tío No se ve bien porque está enfocado la cámara Pero bueno ¡Qué asquito! Es un deo ¡Ja, ja, ja! Mira, espérate Lo voy a poner así ¡Hala! Ahí llevas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué heavy! Voy a ponerlo aquí En el rellano de la casa Ahí, ahí te quedas ¡Hala! No sé si llevará algo más por aquí Vale Veo que aquí dentro lleva más cositas Las voy enseñando poco a poco Lleva un código Que me mola que venga tapado Así no tengo que canjearlo rápido Antes de subir el vídeo Vale Que te trae un survival action set Que te viene pues Munición Y cosas así O sea Te vienen pues Pues unas cuantas cosillas Para el juego Lo típico, ¿no? Estos de los DLC que te vienen con las coleccionistas Que te dan pues alguna ventajita Como las armaduras Armas y cosas así Luego por aquí trae algo más Que pone Resident Evil Biohazard No sé muy bien qué es Son como unas litografías O algo así O algo así Ah, son Vale Creo que son portadas alternativas Para el juego Para que tú se lo cambies En la caja normal y corriente Vale Bien Perfecto Y luego por aquí vienen más cosas O sea La caja viene con un montón de movidas Tío Vale Aquí viene otra cosa más Que es como si fuera otra carpeta Así Vale A ver qué hay dentro Voy a intentar sacarlo Oh Son como litografías muy locas Vale Ahí Unos documentos Todo muy oscuro Oh Mal rollito a tope La mansión Con una especie de niña O algo ahí Da un poco de mal rollo todo Y los colgados del juego Que los conozco pues De haber visto imágenes promocionales Y demás Esta tía tiene una pintada Un mal rollo de la hostia Voy a tirar una cara de loca Chaval Vale Eso por ahí Vamos a meterlo todo aquí En la cajita Y el libro de estaciones Así que supongo que El juego lo habrán puesto por separado Vale Y no viene dentro de la caja Pero me imagino que la edición Colección y Trormal Si que vendrá Vale Y aquí Resident Evil Artbook Y vendrán pues Arte del juego Que voy a intentar mirarlo yo Primero un poquito por encima Para no meteros ahí Posibles spoilers Oh Esto me mola tío Esto es del primer Resident Evil Esto es muy retro Es un detallazo A ver Vale El libro de ilustraciones Deciros que está Vale Que está haciendo Como un Remevolando de todas De todos los Resident Evil Así que las primeras páginas Las voy a enseñar Está completamente en español Que esto es un detalle Porque hay muchas ediciones Rollo por ejemplo Las de juego como Halo Y cosas así Que te vienen todos estos libritos Y te vienen en inglés Y da mucha rabia Da mucha mucha rabia Gastarte una pasta En edición coleccionista Y que te vengan en inglés ¿Sabes? Aquí los gráficos En plan Los antiguos Los de la versión de Gamecube Que he volado un montón Bueno De Gamecube O la remasterizada Que hay ahora ya en PC Y demás Resident Evil 2 Como mola Esto de Resident Evil Hola con arte de esto Así Oh Que guapo O sea son de todos Resident Evil Tío Esto es la leche Esto es muy la leche Yo pensé que iba a ser Solo arte de este Resident Evil Pero no Mira el Nemesis Hostia loco Esto está genial Esto está genialísimo No voy a verlo entero Porque no es plan Tampoco voy a spoilear Todos los libros de instaciones Por si alguno se va a comprar Libros de instaciones O libros de instaciones O la edición coleccionista Tampoco quiero spoileárselo todo Pero mola O sea viene de un montón De Resident Evil Esto está genial tío Está súper chulo Además el mismo nombre te lo dice No pone Resident Evil 7 árboles Si me voy a poner Resident Evil Sin más Y parece que esto es todo lo que trae Así que voy a ver la cajita por dentro Aunque imagino que sea una copia promocional Pero bueno Como veis la cajita por aquí Con Resident Evil Que me encanta estar así Creo que te hace el 7 directamente Muy chulo ese detallito Aquí una puerta Que da todo el mal rollo Es que este juego Lo voy a pasar muy mal De hecho os traeré un gameplay Como lo tengo antes de tiempo Puedo traeros algo Pero no puedo enseñaros Por ejemplo Los primeros minutos tal cual Porque hay algunas cosas de spoiler Que evidentemente no quieren que se enseñe Porque quieren que la gente lo experimente Cuando salga al juego Y que hasta el día de salida No os puedo enseñar Así que solamente Antes del día de salida Os traeré algún gameplay Con algo que os pueda enseñar Pues para que veáis un poco Como me acojono muy gordo Porque yo ya sabéis Que soy un cago de la hostia Como me acojono muy gordo Y os ríais un rato de mi ¿Veis? Como veis Tiene aquí una promo sin más Pero la cajita por dentro mola Porque está la misma foto De los colgados de antes Pero de fondo ¿Vale? Está la cajita metálica Que supongo que esto vendría Dentro del juego Pero en este caso Como es una versión Pues digamos Para prensa O para medios Pues me han puesto el juego Por fuera Y la edición coleccionista Por otro juego Yo me imagino que la normal Si que lleva el juego Vaya digo yo Así que nada chicos Esto es lo que trae La edición coleccionista No sé si esto esconde Algo raro O no sé No sé Es una casa así Bastante molona La verdad es que es chula Chula de narices Pero bueno Os la estaré enseñando ahí De fondo mientras hablo Un poquito La verdad es que como digo El juego tengo muchas 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 ganas De jugarlo Porque sé que me voy a acojonar Y es lo que echaba de ver En un Resident Evil Pasarlo mal Así que nada Espero que os haya gustado Mucho 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 Que sepáis así ya Pues lo que lleva La edición coleccionista Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!